Muchas personas haciendo cola, haciendo fila a las puertas del BROW. Muchas de ellas, además, son de la población de riesgo a la que tanto tratamos de cuidar. Bueno, vamos a ver cuáles son las situaciones que está atravesando el BROW y cuáles son esas soluciones que además se está pensando. Estamos con Mariela Espino, gerenta general del BROW. Buenos días, gracias por recibirnos. Buenos días, un gusto. Igualmente. Mariela, bueno, esta situación, decíamos, lo dijo el propio presidente en conferencia, que se estaba buscando una solución, que a veces no es tan fácil. ¿Cuáles son estas posibles soluciones? Bueno, nosotros a partir de que se decretó la emergencia sanitaria, comenzamos con un proceso de intercambio de información con nuestros clientes por distintos medios, ya sea a través de pautas publicitarias, a través de contactos personalizados con nuestros clientes, vía mensajes o vía mail, recordándoles de alguna forma todos los servicios que el banco tiene disponibles a través de la web, de manera de que justamente facilitar que los clientes no tuvieran que salir de su domicilio para realizar una serie de transacciones relacionadas con la operativa bancaria. Es decir, nosotros les recordábamos que a través de la web se puede realizar, bueno, verificar en los movimientos si el Estado de cuenta, realizar el pago de facturas de todo lo que son servicios del Estado, o que son facturas de servicios públicos o privados, se pueden realizar transferencias a otras cuentas bancarias, ya sea en el Banco República o en el resto del sistema financiero, se pueden realizar préstamos, de manera de contribuir justamente a las recomendaciones del Ministerio de Salud Pública para que las personas no tuvieran que salir de su domicilio. Más allá de eso, sobre los primeros días del mes, como tú bien decías, del millón doscientos mil clientes que cobran sus sueldos y pasividades a través del banco, entre el primero y el tres de abril se acreditaron unos ochocientos mil sueldos y pasividades, es decir, hay una gran concentración de sueldos y pasividades que se registran en esos dos o tres primeros días del mes. Eso hizo que personas, y en particular personas de la considerada población de riesgo, manteniendo una costumbre que registraban en todos los meses anteriores, concurrieran a retirar su sueldo, su jubilación, ya sea de los cajeros automáticos o de las cajas del banco. Y acá es importante, bueno, el banco trató de organizar de la mejor manera posible esas filas, con el gran apoyo del Ministerio del Interior, ordenamos las filas, tratamos de mantener la distancia entre personas, entre los clientes, y entre los clientes y nuestros funcionarios, porque también tenemos que cuidar la salud de ambos, ¿verdad?, la salud de nuestros clientes, y la salud de nuestros funcionarios también. Es importante, por eso es importante, de alguna forma, reiterar o de alguna forma repasar que, por ejemplo, los sueldos y las jubilaciones no tienen por qué ser retirados el día en que se acreditan, pueden ser retirados incluso fraccionados durante todo el mes, ya que todas esas cuentas de sueldos y jubilaciones tienen hasta 10 retiros en forma totalmente gratuita y los pueden realizar en nuestra red de cajeros automáticos, que son 430 puntos en todo el país. En toda la red, hábitat y repagos, y este mes, dadas estas circunstancias, también agregamos en la red Banred sin ningún tipo de costo para el cliente. ¿Y por qué falló esto? Porque si las herramientas están a disposición, que es falta de información, es, no sé, cuál cree usted que es la razón por la cual es, a pesar de tener, según dice usted, todas estas posibilidades a la mano, las personas igual van y hacen fila. Sí, exactamente. Tienen todas estas herramientas a la mano y lo siguiente que yo iba a decir, que es mejor aún que retirar el efectivo de los cajeros automáticos o de las redes corresponsales, es realizar las compras, en el caso que tengan que realizar compras de supermercados, de farmacias, de cualquier otro artículo, realizar las compras sin tocar dinero utilizando esa misma tarjeta que utilizan para el cajero como tarjeta de débito. Es decir, es algo mucho más recomendado desde el punto de vista sanitario, el no tocar billetes, el no tocar dinero en efectivo, y realizar la compra con una tarjeta que solo la toca el cliente y que, por lo tanto, es mucho mejor desde el punto de vista sanitario. Claro, ¿y cuál es la autocrítica en ese sentido? ¿De por qué se están... las herramientas existen, pero cuál es la autocrítica de por qué igual se llega como a estas filas, que no se da la información a la población, cuál, digamos, sería la falla? Exacto, es decir, las herramientas existen, existen, nosotros hemos tratado de comunicarlas de la mejor forma posible a todos nuestros clientes y a la población en general, evidentemente no llegó... Tendría que ver con una capacitación más específica o más atencional. Capaz que no saben usar las herramientas. Exacto. Bueno, es lo que dice el VPS también, que hay 15 mil jubilados que, por más que el VPS insiste de muchas maneras posibles, siguen queriendo cobrar su jubilación en la caja y todos los meses es así. Y que normalmente... Y no cambian esa costumbre, por más que vos le insistas... No, me quedan dudas de eso. Yo creo que con información apropiada debería ser posible. Lo que pasa es que normalmente no es un problema. Si normalmente la persona quiere cobrarla personalmente no hay ningún problema. Le gusta tener la plata en efectivo y le gusta, claro. Pero está, hoy en la situación la realidad es otra. ¿Cuál es tu análisis? Ahora que ustedes mencionaron al VPS, nosotros durante el año pasado realizamos una cantidad, conjuntamente con el VPS, una cantidad de actividades dirigidas a la población justamente de jubilados y pensionistas. Nosotros con la Asociación de Jubilados y Pensionistas y con el VPS realizamos talleres, realizamos charlas donde les enseñábamos justamente a través de las computadoras que se habían distribuido para que justamente los jubilados hacer talleres casi personalizados en el uso de todas estas herramientas, es decir, en el uso de IBROW, en el pago de facturas a través de IBROW, en realizar préstamos a través de IBROW. Es decir, los esfuerzos se han hecho y se vienen haciendo desde hace bastante tiempo atrás. La autocrítica es que quizás no hemos logrado llegar a todos el grupo de jubilados y pensionistas. Por otro lado, y para no sentirnos tan malo como que esto no ha dado resultado, si recordamos, bueno, yo estuve por allí cuando en diciembre realizamos la campaña de préstamos dirigidas a jubilados y pensionistas que realizamos todos los diciembre, y nosotros también hemos intentado promover para evitar también que se dan aglomeraciones en el mes de diciembre para realizar estos préstamos, también hemos trabajado mucho en el tema del uso de IBROW por parte de estos jubilados. Y para recordar alguna cifra, en el diciembre del año pasado de 100.000 préstamos que tuvo esta campaña, casi la mitad se hicieron por IBROW. Es decir, ¿qué? Se va logrando gradualmente que esa población se vaya acostumbrando al uso de esas herramientas, que es tener el banco en casa las 24 horas del día, los 7 días de la semana, sin moverse de casa, ¿verdad? Sí. Ahora, perdón, 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 pero ahora, es decir, todos esos esfuerzos se reconocen, pero las imágenes que estábamos viendo hablan claramente de colas largas en la calle, de gente muy cerca una de la otra, y ahora tenemos dentro de 30 días va a pasar lo mismo y no hay tiempo de preparar a esa población o va a ser difícil a una población que es envejecida, que por un lado no ha aprendido hasta ahora, que no tiene el conocimiento de la tecnología que tienen los más jóvenes, que en este mes logren la mayoría de ellos cambiar sus hábitos, exactamente. Entonces, ¿se ha pensado en algo? Por ejemplo, escalonar los pagos, no hacerlos todos el mismo por el número de cédula o por otro tipo, diferirlos un poco en el tiempo o algún otro tipo de solución. Bueno, lo que pasa es que lo hemos pensado, el tema de escalonar los pagos o de diferirlos, lo que pasa es que es un tema bastante complejo, porque para poder escalonar los pagos y hacer un cronograma más amplio de pagos, lo que estaríamos haciendo, por lo menos en el primer o quizás segundo mes donde se comienza ese escalonamiento, es que van a haber jubilados que van a tener un mes de 35 o 40 días sin cobrar. Entonces, puede ser una solución por un lado, pero podemos generarle un problema de desfasaje en los ingresos a una población que es muy sensible. ¿Pueden adelantarlo también? Bueno, lo que pasa es que, dado que son en los primeros días del mes, el adelantarlo significaría correrlos hacia el mes anterior, y allí ya tenemos algún tipo de problemática a nivel de lo que son las cuentas del Estado por estar pagando dos presupuestos en un mismo mes de jubilaciones. Claro, Mariela, lo que te quería preguntar eran dos cosas que pueden ayudar. La primera es si cuentan con algún número donde habilite a estas personas quizás a este mes llamar y que los ayuden a poder utilizar estas herramientas para las cuales quizás muchos no las tienen claras. Y por otro lado, si se abre la posibilidad también de hacer un horario extendido, quizás que no sean a distintos días y queden 35 días sin cobrar, sino que puedan tener un horario y se pueda fragmentar justamente ahí. Bueno, con respecto a la ayuda, por supuesto nosotros tenemos nuestro centro de contacto, el 1996, pero más allá de eso y una forma que me parece que es más práctica, nosotros tenemos una página que es www.asistencia.brow.com.v. Pero ahí ya la gente mayor prefiere hablar con otro ser humano que le explique qué es eso. No, yo sé... Ahí ya los perdió, ahí ya los perdió. No, en esto como en otras cosas relacionadas con estos eventos que estamos pasando en el marco de la emergencia sanitaria, también nosotros apostamos al apoyo y a la contención familiar o del entorno. Claro, pero muchas veces no se nos puede ir a ver en la población de Riego, no está viendo hijos, nietos. Imagínate que es complicado para esa gente sola tratar de hacer todo eso. Quizás ni siquiera tiene computadora. Sin duda, sin duda. Pero muchas veces, y lo hemos experimentado, como le decía, en la campaña de jubilados o en otros momentos en los que nos hemos dirigido a esta población, muchas veces el apoyo de un hijo, de un nieto, de un vecino o de alguien que convive con la persona o que tiene algún tipo de contacto con la persona, que lo puede ayudar. Y estos tutoriales justamente lo que hacen es ayudar a quien ayuda para que le pueda ir mostrando paso a paso cómo realizar las cosas. En cuanto al horario extendido, hoy te decía que nosotros tenemos una doble responsabilidad o una triple responsabilidad. Nosotros tenemos que cuidar a nuestros clientes en el marco de todas las recomendaciones del Ministerio de Salud Pública. También tenemos que cuidar a nuestros funcionarios y también nos tenemos que asegurar de mantener una dotación de funcionarios con un buen estado de salud que nos permita cumplir con nuestra tercera responsabilidad, que es que el banco siga funcionando y brindando todos los servicios que los uruguayos necesitan del banco. Entonces, el implementar un horario, nosotros tenemos, como cualquier grupo grande, nosotros somos prácticamente 4.000 funcionarios en el banco, nosotros tenemos una parte de nuestra población de empleados que es población de riesgo, es decir, población que nosotros tuvimos desde el primer día que preservar en sus domicilios porque son población de riesgo y justamente no podían estar yendo a trabajar o no podían estar en contacto con el público. Es decir, que nuestra dotación de funcionarios también de alguna forma tiene sus limitaciones por esto que decís, porque bueno, también estamos en riesgo de contraer la enfermedad y de tener que mantenerlos en la casa con los cuidados correspondientes y que el grupo que rodea a ese funcionario que pueda contraer el virus ingrese en cuarentena. Entonces, implementar en estas condiciones un doble horario o un horario extendido también tienen sus dificultades. La prueba está que hay muchas actividades que han reducido sus horarios o que no han tenido más remedio que adecuar porque, bueno, porque obviamente las plantillas funcionales también surgen los efectos del virus, ¿verdad? Sí, sí, está bien. Capaz que podría reforzarse en estos días. Pero además que nosotros somos funcionarios públicos, entonces el ingreso a la función pública no es una cosa tan simple, requiere de un proceso, requiere de autoritario... Sí, sí, también es verdad que en el sector público hay otras áreas de actividad que... Están paradas. Sí, bueno, pero no es tan sencillo, pero bueno, podría pensarse en algo de eso. En fin. Bien. Mariela Espino, muchísimas gracias por este contacto. No, por favor, estoy a las órdenes. Igualmente, hasta luego. Gracias. Y obviamente que no depende de la gerenta del Banco de República. No, claro, sin duda. Nos quedó uno o por lo menos un par de capítulos más, ¿no? El de los deudores y lo que ha pasado con las cuotas. Y todo lo que tiene que ver con las líneas de créditos blandos para las empresas. De repente podemos en estos días volver a hablar con el nuevo presidente del Banco de República, Salvador Ferrer, para hablar de esos temas. Hay muchas dudas. Que son de lo que viene de acá en adelante. Y tenemos un mes por delante, además, donde la idea es que esto no vuelva a pasar. Así que vamos a seguir tratando este tema. Ahora nos tenemos que ir a una tarde. Es decir, porque razones para no implementar cada uno de los cambios siempre hay. Porque por algo se hace de esta manera. Pero de alguna manera hay que cambiar algo, porque si no va a pasar lo mismo dentro de 30 días. Hay una frase que se la trulla ahí.